¿Qué opinión tiene, conoce del proyecto? La opinión es que se van a abrir las comisiones correspondientes para que todos los actores que estén pasen por la comisión correspondiente a dar su opinión, que lo hagan libremente y son dos leyes importantes, tanto la laboral como la previsional que se debe debatir con total libertad y con total transparencia que es lo que reclama hoy la sociedad argentina. ¿La presencia del movimiento obrero, por supuesto? Seguro, es fundamental la presencia del movimiento obrero en el Congreso. ¿El ministro teaca? Sí, obviamente, también. ¿Eso sería mañana, senador? No, todavía no hay nada definido.